Al mirar un teléfono y no hablarte, al saber que en la tarde no te encontraré No tener a dónde ir, por temor de siempre ver, los lugares en que ayer frecuentábamos andar Y la gente por ti suele preguntar Solo yo sé, como te extraño, la forma en que te necesito Solamente yo lo sé, solo yo sé Cuando mis penas no encuentran dónde refugiarse Cuando mis brazos se hallan vacíos Como te amo, solo yo lo sé Solo yo sé que pasan días que ni me acuerdo de que vivo Solamente yo lo sé, solo yo sé Que por las noches besó la almohada Entredormida cuando conversó Estando sola, como te amo Solo yo lo sé Solamente yo lo sé Solamente yo lo sé Solo yo sé ¡Gracias!